Y bueno, nos invitaron a que nos diéramos la vuelta aquí en las fiestas de octubre, aquí en Guadalajara comimos mucho, vimos muchos juegos venimos a tragar, a divertirnos un rato es una feria típica de Guadalajara para los que no son de aquí van a ver un poquito, en este videito cortito un poquito de todo lo que hay en la feria algo diferente para que no estén tampoco sentados jugando también pueden venirse acá, así que salgan van a la calle, dense la vuelta, vengan a los juegos, vengan a comer algo y listo, aquí en Guadalajara pueden jugar en la realidad, porque aquí hay caniquitas hay para romper globitos hay lo típico que hay en una feria van a ver aquí todo el videito, rapidito, todo lo que hay para que se den la vuelta mamás, papás, mamás, papás tráiganle a sus hijos, porque tienen la llave mágica en donde te dan un recorrido de un mundo fantástico en la canica azul, ahí grabamos un videito también, nos dieron un chance ahí para que lo chequen un poco de cultura tampoco es malo, porque también tienen un recorrido en donde te muestran el trabajo de Da Vinci que está certificado es el único autorizado para mostrar con réplicas de las originales pero en versión pequeñitas o sea, no nomás es venir a tragar y divertirse también puedes aprender algo así es que si pueden, dense una vuelta para acá todavía están a tiempo todavía le falta un poquito más a la... sí, hasta el 3 de noviembre entonces, van a darse la vuelta ok, entonces ya saben vengan no, 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 no y no, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.